¡Vamos, Pablo Rado! ¡Vamos, Gabriel Schultz! Segundo bloque de Televisión Registrada y aquí estamos junto a Julieta Díaz como invitada que trajo para que veamos un trailer, algo muy cortito pero muy interesante sobre la cruzada que se llama Basta Ya, que es una cruzada solidaria por la vida. Vamos a verlo. ¡Vamos, Pablo Rado! ¡Vamos, Pablo Rado! Muy bien, Julieta. ¿Quiere contarnos un poquito de qué se trata Conciencia Solidaria y esta cruzada Basta Ya? Bueno, la ONG Conciencia Solidaria es una ONG interprovincial y totalmente apartidaria que defiende, digamos, todas las causas que tienen que ver con el medio ambiente y en este caso estoy un poco de vocera con ellos con el tema de la megaminería Cielo Abierto. Con la gente de La Pirada, la de estudio de grabación y con Axel, que ustedes lo pudieron ver ahí cantando el videoclip, y con la gente de la ONG, estuvimos haciendo en su momento, bueno, un clip para contar a la gente un poco de qué se trataba la megaminería Cielo Abierto y por qué estábamos a favor de la vida y en contra de este tipo de megaminería. En su momento quisimos, para promocionar más el tema y para que la gente se enterara, dijimos, bueno, hagamos una canción y surgió esta idea de hacer esta canción que cuenta un poco de qué se trata, todo lo que tiene que ver con la lucha de la ONG. Bien, ¿dónde se puede ver esto? En Conciencia Solidaria, punto... En realidad, la canción todavía no está al aire, esto justamente es lo que estamos haciendo, es el backstage. Creo que más o menos, por acá está la gente, a mediados de agosto va a estar la canción y el videoclip con todos los artistas que vieron, pero por ahora, bueno, lo que estamos haciendo es contándole a la gente un poco de qué se trata, porque lo que estamos pidiendo con esta canción en realidad es una ley que prohíba la megaminería, pero a Cielo Abierto, pero en toda la Argentina, una ley nacional. Ahora, en este momento, hay siete provincias que tienen ley de prohibición de megaminería, pero lo que necesitamos es una ley nacional, porque, por ejemplo, en Córdoba, que es una... la ley que tiene Córdoba es una ley ejemplar, porque es una ley que además prohíbe la explotación de uranio y de otorio en todas sus formas, ¿no?, que son radioactivos, radioactivos. Entonces, en este momento está en peligro, porque la Cámara de Empresarios Mineros está pidiendo la derogación de esa ley. Y, bueno, Córdoba está, en ese sentido, también muy unida, hay muchísimos... Porque la ONG lo que hace es juntar también las asambleas provinciales, ¿no?, por eso es interprovincial. Y en este caso, utilizamos la canción para pedir, como excusa, para pedir esta ley. Esta ley que proteja... Una ley nacional. Una ley nacional. Porque estamos... En su momento también sucedió con Esquel. Hace poco, bueno, se estrenó una película que en la que yo hice la voz en off, que se llama Vienen por el oro, Vienen por todo, con la gente de Malcine, que la pueden ver tanto en el Malva como en el Egomont, que habla de lo que sucedió en su momento en Esquel, que hubo un plebiscito, pero el 81%, la gente, los vecinos, digamos, se unieron y pudieron poner en pausa a una minera que estaba a 7 kilómetros de la ciudad. Ah, bien, claro. Bueno, pero eso está en pausa, ¿no?, porque en realidad, si no tenemos una ley nacional que prohíbe... Sí, en cualquier momento lo activan, claro. La megaminería, como para que la gente entienda un poco lo que sucede, no es la minería, ¿no?, chiquitita del trabajo manual. La megaminería trabaja, utiliza 300 mil litros de agua por día, en zonas inclusive áridas, como por ejemplo Córdoba, utiliza explosivos, utiliza toneladas de cianuro, contamina el aire, el agua, digamos, es realmente... Y además no pagan, además para los que dicen que es un buen negocio, no pagan impuestos, porque es una ley, la ley minera es una ley de los 90, que todavía sigue vigente, en la que no vienen acá, explotan todo, dejan todo contaminado, se llevan todo lo que, digamos, todo lo que sacan, y no pagan impuestos. Y si salen por puertos patagónicos, nosotros tenemos que pagar el 3%, o sea que no es negocio en ningún sentido, ¿no? Bien, está bien que usted lo esté informando, y está bueno que nos metamos en esta página, que es concienciasolidaria.org. Allí podemos ver más información sobre este tema, y meternos en esto, que es muy interesante. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Vamos ahora a pasar a nuestra... Me encanta esta parte. Está, la verdad me gusta. Me gusta, le gusta. Noticiero registrado, y atención, porque hay alguna media, una depiladora, que eso puede ser humorístico, pero por otro lado, hay también bastante desinformación con respecto a la tragedia aérea que ocurrió en Río Negro. Vamos a verlo. Vamos a hablar específicamente del paro en el Hospital de Niños, porque allí está nuestra compañera Sencilia Insigna. ¿Cuál es el reclamo puntual? Tenemos un problema muy básico del ingreso a la carrera, del ingreso a la carrera, muy bajo. En particular, este es un avión biturbo hélice, vale decir que su hélice está, dice, está, digamos... Tienen el tamaño de un diario en formato sábana. Les vamos a dar un plano más cerrado para que ustedes puedan ver perfectamente cómo está hecha esta boleta. Lo bueno que trae este sistema, lo que nadie critica, es que va a favorecer la posibilidad de poder elegir sin tener que efectuar lo que muchos conocemos como el corte de boleta. La gente que sigue con expectativa aquí en las puertas del registro civil. ¿Cómo está, señora? Bien, muy bien. Muy bien. Acá estoy mirando a Eugenia Tobal, porque la conozco que viene a mi negocio a depilarse. ¡Hola! Y bueno, a él también que lo conozco, la conozco muy bonita. Usted sacó el tema. ¿Ha venido ahora, últimamente, a depilarse? Hace rato ya que viene ella. Está bien, pero ahora, por ejemplo... No, no, hace dos, tres días que vino a depilarse. Muy bien, bueno. ¿No, ya? Cabado total. Todo. Bueno, ahí justamente una señora que dice que la depiló a Eugenia Tobal. No se puede creer. Y bueno, las cosas que podemos encontrar aquí en la calle esperando la llegada de la parejita. Volvemos a Moyano, una charla que dio ayer a la Universidad de Palermo. Sí, allí dijo que, bueno, entre otras cosas, que él es candidato, parece, a la cárcel. Sí. Porque cree que lo quieren llevar preso. Hay un compañero acá, al lado tuyo, que tiene una encuesta, que tiene una encuesta, que se hizo en Loma de Zamora, y resulta que sin yo ser nada, porque yo no soy candidato a nada. Algunos creen que soy candidato a la cárcel, pero tampoco no creo que sea así. Moyano, soy candidato a la cárcel. Irónicamente dijo, algunos creen que soy candidato a la cárcel, Moyano. No es que él quiera ser candidato a ir a la cárcel, ¿no? Hugo Moyano, titular de la CGT, participó en la Universidad de Palermo de una disertación para los estudiantes. Se refirió a los cargos políticos a los que aspira Hugo Moyano. Por ahora, no vemos intención de ocupar ningún cargo político. Pero es distinto a un cargo ejecutivo. Un cargo ejecutivo es distinto a un cargo que esté en el Congreso. Por ahora, no tengo, no se me ha despertado ese interés. Bien, quiero rectificar mi presentación anterior. Moyano no dijo que aspiraba a cargos políticos, sino ejecutivos. Martín Redrado terminó mal con Luciana Salazar. Martín Lustó sedujó a Juana Viale embarazada. Presidente del Fondo Monetario Internacional violó a una mucama en su hotel. ¿Qué les pasa a los economistas? Estrelló avión en Río Negro. Llevaba a unos 40 pasajeros. Están todos muertos. Tras 20.50 hemos perdido contacto con un avión con 19 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. Llevaba a unos 40 pasajeros. Con 19 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. Tenemos que informar que ha caído un avión. Estaba viajando de Comodoro Rivadavia hacia Bariloche. Sol Líneas Aéreas informa que el vuelo Sol 5428 que cubría la ruta Córdoba-Mendoza-Neuquén-Comodoro Rivadavia despegó a las 20.08 de la ciudad de Neuquén para cumplir el último tramo con destino a Comodoro Rivadavia. El avión estaba viajando de Comodoro Rivadavia hacia Bariloche, el último tramo con destino a Comodoro Rivadavia. Había salido a las 9 de la noche, 50 minutos. A esa hora se conoce la desaparición de este avión. 20.50 se establece la última comunicación notificando que se declaraba en emergencia este avión. Había salido a las 9 de la noche, 50 minutos. Reiteramos, 20.50 se establece la última comunicación. ¿Qué tipo de hipótesis se pueden desprender con respecto a este episodio? Ninguna. La verdad que cualquier hipótesis... Primero sería falsa porque nadie sabe qué pasó. Es imposible saber qué pasó a esta altura de los acontecimientos. Puede ser que se haya acumulado hielo en la entrada de los motores. Entonces empieza a fallar directamente. Eso es lo que podría explicar esos fogonazos. Cualquier hipótesis que se haga ahora es falsa de movida y después habría que ver cuán intencionada es. O sea, un par de horas después de un accidente no hay forma de decir qué pasó. Se congeló una de las alas. Engelamiento. Una palabra que vamos a escuchar a lo largo de todo el día. La falla se habría producido por engelamiento. El piloto había pedido permiso para descender a causa de un engelamiento. Se está hablando del engelamiento. Vamos a hablar ahora de... ...el engelamiento. Habíamos hablado del engelamiento. Enrique, estamos tratando desde temprano de explicarle a la gente qué es un engelamiento. ¿Nos explica un poco más cómo se produce? No, ¿sabe por qué no quiero entrar en la explicación del engelamiento? Porque si no, estaría dando lentidad a una hipótesis. Y entonces, con el mismo motivo debería explicar lo que es una tormenta, lo que es una falla hidráulica, lo que es una falla de motor. Y la verdad que no quiero hacer eso porque no quiero dar lentidad a ninguna hipótesis. Escuché en el noticiero, este... Por ejemplo, hoy a la mañana decía, no sé, creo que en TN, decía, una fuente bastante confiable dijo que el piloto... Dale, decime quién. Objetivamente, contame qué pasó y si no sabés, decime que no sabés. No hay una fuente que puede decir que habría dicho engelamiento. No está revelando ninguna verdad. Hay una hipótesis que habría... que hablaría de hielo en las alas. Porque según un trascendido extraoficial... Vamos a decirlo, de la Fuerza Aérea. Vamos a decirlo. Por lo menos tres trascendidos de fuentes muy confiables dicen lo siguiente. Pidió bajar a Centro Controles CESA de 19.000 a 15.000 y dijo que tenía engelamiento. El avión que estaba en la zona, un avión sanitario, escuchó Mayday, Mayday, Mayday. Muy bien. ¿Las fuentes confiables cuáles serían? Las voy a reservar. Tres fuentes. Una sindical, una militar y una de la Administración Nacional de Aviación Civil. Las tres coinciden en esto. Muy bien. No le voy a dar los nombres porque justamente son fuentes. Muy bien. ¿Usted qué haría de eso? Yo no hago nada. Yo me limito a decir es una ocurrencia absolutamente normal pedir un cambio de nivel por hielo. Esa necesidad que tienen de informar y dar todas las explicaciones inmediatamente y no hace falta. Digo, por lo que sé, por lo que he escuchado en la tele de fuentes muy confiables dicen que lleva muchos meses averiguar por qué pasó un accidente como este. Sí, yo por lo que veo tengo fuentes confiables que dicen que se está informando cualquier verdura. A mí lo que me gustó fue ver a Enrique Piñero cagándole las notas a todos. Y lo sigue llamando. Bueno, no sé. Y no nos olvidemos de la depiladora de Tobal. La depiladora de Tobal que evidentemente se autodepila porque no tiene pelos en la lengua y cuenta todo cómo estaba la chica cómo estaba para el momento del casamiento que parece que estaba todo cachipelón cachipelón para todo el mundo. ¿Usted se depila en ese sentido? Nos depilamos en el mismo lugar. No me voy a depilar ni en mi casamiento ni en pedo. Bueno, ya sabemos a qué preguntarle lo que queríamos saber. Sí, claro. Sí, pero ya está. Si ya dijo que va es porque sí. ¿Qué querías saber? ¿Quiere saber? ¿Tiene intrigas capilares? ¿Todo, todo o hay un bigotito o algo? Un dibujo, un dibujo. Un dibujito. ¿No hay un conejito? No, no, ¿qué va a ser? No, 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 no.